Bueno, aquí estamos nuevamente señores. Esta niña Caro, si la ha hecho, verdad niña Caro, ha sido bendecida, gracias a Dios, el señor es el que hace la obra. Bueno, vamos a tener el honor de entregarle de parte de Money Money 25 dólares, aquí se los entrego en sus manos, niña Caro, para que lo disfrute, verdad, para que la pase bien, para que compre sus cositas, que también tiene necesidad de comprar sus cositas también, verdad. Nosotros trabajamos sin 5, y entonces solo Dios que nos guía, verdad. Así que yo le agradezco, gracias a Dios, Dios me la guarde y me la tenga sanita, a usted y a toda su familia, venga preciosa, gracias. Bueno, bueno. Gracias porque eso me va a servir de mucho, verdad, porque estamos muy bien sin nada, y no sirve, verdad, para caminar, para los pasajes. Así que yo estoy agradecido. Pero Dios es el que hace la obra, verdad, del buen samaritano. Que haga la obra, porque nosotros lo vemos con amor, verdad, donde dimos una oportunidad, nos lanzamos junto con Dimas, verdad, junto con Dimas nos lanzamos a ayudar, a trabajar, no pensamos otra cosa, verdad, así que ahí estamos dispuestos, los dos, verdad, querer ayudar. Ok. Gracias, bendecida. Gracias, gracias, un beso. Gracias.